Colmiras a entregar en cuatro meses un trayecto totalmente renovado que privilegie al peatón para que pueda disfrutar a pie del pueblo mágico de Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles dio el banderazo de arranque de la rehabilitación del libramiento de la cabecera municipal al reconocer el valor que representa para Michoacán este municipio por su riqueza histórica gastronómica y natural. Silvano Aureoles conminó a la población a cuidar este patrimonio que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Aprovechó para de nueva cuenta hacer un llamado a los sindicatos a reencauzar sus manifestaciones y no perjudicar el desarrollo de Michoacán porque por muy legítimas que sean sus demandas no se pueden privilegiar dañando a terceros. El que se esté bloqueando las vías del tren y las carreteras dijo el gobernador algo que ya sabemos pues daña mucho la imagen de Michoacán y qué es lo que pasa cuando se daña se daña la imagen del Michoacán pues se inhiben las inversiones. Esto dijo el gobernador. Actitudes de sectores de la sociedad que tienen que reencauzarse porque sus demandas o los temas que reclamen pueden ser muy legítimos y pueden estar en su derecho pleno pero cuando se daña a terceros y se afecta la economía y el desarrollo del Estado por muy legítimo que si ese derecho no puede estar por encima del interés general. Entonces nos ha golpeado que en el ámbito nacional las empresas que vienen a invertir se sientan de las pérdidas por bloqueos en la vía del tren. Eso afecta severamente la economía y la imagen de nuestro Estado. Pátzcuaro es historia, es belleza. Pátzcuaro es ejemplo a nivel nacional. Donde ustedes vayan y hablan de Michoacán siempre le van a referir que qué bonito es Pátzcuaro. Cualquier pueblo de nuestro país sin duda nuestro respeto y reconocimiento pero pues vista mucho de tener la historia, las bellezas, la arquitectura y todo lo que compone el ambiente social y natural de nuestro hermoso Pátzcuaro que además se corona con la historia y la belleza del lago que algún día tendremos que hacer algo mayor para poder rescatarlo y cuidarlo porque es un tesoro muy grande. El lago de Pátzcuaro, Sirahuen, entre otros, pues son los que le dan el contexto de hermosura y de reconocimiento a las bellezas de nuestras tierras michoacanas. Seguramente que de ellos inspiró el autor de Palomas Mensajeras para hacer esa hermosa melodía de nuestra tierra.